Luego que se conociera la medida de aseguramiento contra el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, algunos diputados del departamento se pronunciaron. Con esta situación desestabiliza es al departamento de Arauca. Hoy por hoy hay una circunstancia en la cual nos obliga de una u otra manera a concertar, discernir y en la mano de todos y cada uno de quienes vivimos acá, desde nuestros espacios tanto en lo público como en lo privado, a unar esfuerzos para de una u otra manera hacerlo de la forma menos traumática y dentro de una gobernabilidad que permita seguir en la dinámica. El diputado del departamento de Arauca, Carlos Hernández, se solidarizó con el gobernador de Arauca y toda su familia por la prueba que atraviesan en estos momentos. De verdad que en este momento lo que me cabe es decirle al señor gobernador, al doctor Facundo, a toda su familia, y le dio fortaleza para que pueda hacerle frente a este difícil momento, pero nosotros como accionantes políticos, como coadministradores de un departamento tan hermoso como Arauca, no estamos obligados a trabajar de la mano y a seguir hacia adelante buscando de la mejor manera nuestra dinámica, nuestro ejercicio y obviamente dentro de lo que ya venía programado, continuar con esos procesos de gestión y trabajar en aras de lo que cada uno de quienes viven en este, o vivimos en este Arauca, pues estamos obligados a hacerlo. El líder político dijo que con la medida de aseguramiento del gobernador de Arauca, causa es un traumatismo en toda esta región del país. Bueno, no podemos ser ajeno y decir que traumatismos, sí, claro que hay unos traumatismos, esto genera unos traumatismos, pero es ahí donde debemos demostrar de que estamos hechos todos y cada uno de nosotros, trabajar muy de la mano, vuelvo y le digo, nosotros tenemos ya una ruta, una ruta definida por la sociedad, por la comunidad, como es nuestro plan de desarrollo, una ruta que está encaminada a procesos de gestión e independientemente, siempre lo he dicho, nosotros estamos obligados a articularnos siempre y cuando cada una de estas decisiones redunden en el beneficio del departamento. Los diputados del departamento de Arauca seguirán trabajando para que la administración departamental cumpla con su plan de desarrollo. Es seguir trabajando, es seguir trabajando, es seguir la dinámica que venimos haciendo, es plantear siempre ese contexto de la gobernanza, hoy más que nunca hay que escucharnos y hay que avanzar en equipo, pero también hay que tener en cuenta que hay un proceso que tendrá que seguir su trámite legal y que esperamos que de la mejor manera pueda salir adelante el doctor Facundo con todo lo que esto implica, pero siempre nosotros aquí desde nuestros espacios políticos trabajando muy de la mano con la comunidad y para la comunidad. El diputado del departamento de Arauca, Marco Somoza, dijo que esta noticia la recibe con tristeza, pero que hay que respetar la decisión tomada por el magistrado. Pues con tristeza, amigo Carlitos, porque ya llevo más de un mes sin gobernador electo aquí en el departamento de Arauca, pero son decisiones de Estado, son decisiones de ley que las acato y hay que acatar todas las decisiones, bien o mal que tengan las decisiones de los magistrados, hay que acatarlas, y con mucha responsabilidad tengamos que seguir trabajando, pues esperemos que pronto llegue, se solucione el tema del doctor Facundo Castillo y volvamos a tenerlo acá en el departamento de Arauca, pero son decisiones que toca acatarlas y con respetarlas porque vienen de un magistrado. Los diputados del departamento de Arauca seguirán con los controles políticos y a la vez hicieron un llamado a la administración departamental para seguir adelante.